Me estén en esta palabaza. A ver. Págalo primero. ¿Qué? Dijiste, no está culminada. Pues no, está culminada. Se culminó. No, déjala con el bolillo adentro. Apaga, encendida. ¡Quién entrou por aquí! Yo mi país 돌�igo. Porque yo no entro. ¡Searea con la gran аб方 libro! ¡C닥aje, dale ru visiting! J Organizamos a través del perfume para transformar una información. Toda tu blueberries menos diálogo. Nadie sana lib compartirlo.